La captura de tres presuntos homicidas y extinción de dominio son algunas de las principales noticias del área metropolitana. Fiscalía logró la captura de un hombre de 20 años indicado de extorsionar a una modelo webcam. Después de las manifestaciones locales y nacionales realizadas la semana pasada por estudiantes de la UTP, hoy se toman las principales vías del departamento, buscando hacer una presión económica, social y política. Los detalles en CNS Noticias. Estudiantes de la Universidad del Quindío se sumaron a la jornada nacional en defensa de la educación. Y en el bloque regional, espere, el balance de accidentes de tránsito durante la semana de receso estudiantil y el puente festivo. También el docente que se suma con una huelga de hambre a las manifestaciones de estudiantes de universidades públicas. La ampliación de estas y otras noticias aquí en CNS Regional. Santiago López Toro es un joven de 15 años de Pereira, quien está nominado entre 111 niños de todo el mundo como embajador de la paz. Esta semana el gallismo está definiendo su candidato para la alcaldía de Pereira, mientras en el Centro Democrático surgen y surgen candidatos. Ah, y también el tema de redes sociales, en donde se está cuestionando y enjuiciando a la gente muchas veces y tener bases concretas para emitir juicios. Espera en nuestra emisión de hoy miércoles cómo se realizó el Festival de Atletismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, con presencia de delegaciones de todo el departamento de Risaralda y también de Caldas. También cómo Deportivo Pereira va a disfrutar los cuadrangulares finales del Torneo Águila en este 2017.